Cuando suena la acordeón, cuando suena la acordeón Cuando suena la acordeón, cuando suena la acordeón Se me enchina hasta la piel, se me alegra el corazón Cuando vengo al bajo también, se me alegra el corazón Cuando vengo al bajo también Que bien que tocan, que poco tracita Que bien que tocan, que poco tracita Que bien que tocan, que poco tracita Mi gente ya está bailando al ritmo de este compás Mi gente ya está bailando al ritmo de este compás Y con algo que cantando, con alegres y igual Y con algo que cantando, con alegres y igual Que bien que tocan, que poco tracita 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 y Ahora le canta con gusto, a poco tropical. Cuando suena la cordión, se destina hasta la piel. Cuando suena la cordión, se destina hasta la piel. Se me arregla el corazón. Cuando oigo el barco también, eso es eso. Se me arregla el corazón. Cuando oigo el barco también, que vienes que toque. 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 Bueno, a los que están bailando, mañana se quince un poquito para acá. A los que están comiendo. Vayan terminando. Se cojan los planitos por ahí. Y vénganse a bailar. Y vénganse a bailar. Vamos. Todo el mundo bailando, dice. Y seguimos bailando. Un saludo. Un saludo. Un saludo. A las cinco de la mañana. Vamos arriba. ¡Eh! 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 Ahí tiene un poquito. Ahí tiene un poquito. ¡Eh! Vamos arriba. ¡Eh! 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 Un aplauso. ¡Venga! Muchísimas gracias. Sí.